Hola, buen día. ¿Cómo va tu vida? Espero que muy bien. Hoy te quiero contar, en este cortito, quiero compartir con vos algo que tiene que ver con los sueños. En principio decirte que todo es posible. Mirá, en tanto creas que puedas aprender algo, todo es posible. En tanto apliques lo que aprendas para encaminar tus sueños y utilices todo el tiempo que tengas, vas a lograr lo que sea. Vas a encontrarte, claro, con mil trabas, obstáculos y cosas que no entendés. Y vas a cambiar las cosas mil veces. No pasa nada. En tanto no pierdas el enfoque de tus sueños y mantengas ese objetivo, ese que va a ser el sustento de ese primer sueño que tuviste y que te mueve. Diseña un plan, simple y claro. Y aunque no esté terminado, empezalo ya. La inercia después se confabula para que no pares. Confía. Sobre todo confía en vos, en tus ideas y sentido. Se trata de conmoverse, que viene de moverse con, porque si tu sueño no te conmueve, no te mueve. La clave de todo es muy clara. Mirá, está tan a la vista que no la podemos ver. Sucede que en nuestras vidas, y para todo ser humano, lo que nos sucede, lo que nos pasa, se rige por leyes universales básicas que existen desde siempre. Podemos decir que, por default, nuestra realidad es simplemente lo que decimos. El universo, Dios o como te resulte más cómodo llamarlo, actúa como una especie de genio de la lámpara de Aladino, pero con la particularidad de que concede deseos en forma ilimitada. Pero sucede que el tipo es literal, no entiende el sarcasmo, la ironía, ni tiene sentido del humor alguno. Solo trata de acordarte del último pensamiento que tuviste anoche antes de dormirte, y del primero que pasó por tu mente esta mañana cuando te levantaste. Hasta es muy probable que lo hayas dicho en voz alta, o al menos entre dientes y a media voz. Ok, ese es tal cual el día que vas a vivir. Acordate, somos lo que decimos. Y si después durante el día hacemos algo mínimamente distinto a lo que decimos, el tipo, Don Universo o como quieras llamarlo, se cruza de brazos y te deja disfrutar de tu caos mental. Esto que te estoy comentando viene de todas las culturas milenarias y con algunas cosas en común. Todas fueron exitosas. Y como curiosidad, si te fijas en todas sus Biblias o Coranes o libros religiosos, aparece lo idéntico en lo diferente. Y cuando se refieren a la creación del mundo, en todos los casos dice que Dios dijo, hágase la luz, hágase el agua. No lo pensó, sino que lo dijo. Esto deja muy clarito esto de el poder de la palabra. Y esto es ni más ni menos que generarse realidad propia. Y los poderosos del mundo lo saben y lo aprenden a usar desde chiquitos. Y a través de los siglos, se ocuparon de instalar en la gente las creencias que nos pusieron como civilización exactamente donde estamos. Si fuiste lector de la Biblia o de algún otro libro de religión, fíjate que por ejemplo en la Biblia, en el Salmo 82, Cristo le dice a José, sois dioses, mas lo habéis olvidado. Frase que mucho tiempo antes utilizó Platón, refiriéndose a que todos tenemos la capacidad de crear nuestra propia realidad, de plasmar nuestros sueños propios, llevándolos desde lo sutil, desde la idea, hasta lo denso, lo material, lo que nos enseñaron a llamar la realidad. Pero en todo esto, es imprescindible que aprendamos a escucharnos cuando hablamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de las incoherencias que decimos. Sobre esto hay un viejo chiste. Hasta se hicieron memes hace poco. Un tipo resulta que se encuentra en la calle una lámpara como la de Aladino, tirada en un tacho de basura. De jodido nomás la empieza a frotar con la manga para limpiarla un poco y ver si le podía hacer algunos pesos. Y en eso sale un terrible genio que le dice, che, loco, gracias por sacarme, dejarme salir un rato. Bueno, mirá, ya sabés, lo de siempre, soy un genio y te doy tres deseos. Dale. Ok, ok, déjame pensar. Concedido, te quedan dos. Pensar antes de hablar y hacerlo en presente, en positivo y con lujo de detalles. Y la segunda clave, nunca preguntarse cómo. Eso se lo tenemos que dejar al genio, al universo, a Dios, o como te guste llamarlo, que en definitiva somos nosotros. Y si te suena un poco arrogante esto de decir que somos dioses, te doy el ejemplo del espejo. Un espejo refleja una imagen. Lo rompemos en mil pedazos. Y si miramos bien, cada pedacito refleja la misma imagen que cuando estaba en una sola pieza. Si somos capaces de crear nuestra propia realidad, entonces somos dioses. Pero solo de nosotros mismos. Esto no funciona para terceros. Es estrictamente personal. Así que, ¿tenés un sueño? Decilo bien clarito. Empezá a trabajarlo. Hacelo. Como dicen los americanos, just do it. ¿Cómo? ¿Con qué? Eso dejáselo en manos de Don Universo, que el tipo tiene un par de recursos más de los que suponemos. Lo último y no te emplomo más. Contame algo sobre esto o sobre lo que vos quieras. Tocá el menú de las tres rayitas que tenés arriba a la derecha, buscá donde dice contacto y escribime algo, dale. Soy Ariel Villar. Esto es 30 barra 50 la segunda edad. Y también soy NBA productora, radio y podcast. Que tengas un excelente día.